mimi cómo estás buenas tardes hola buenas buenas me dieron como unas reglas y como si esto fuera una una cartelera bueno no lo que pasa es que no quiero que rock y te interrumpa para que te hagas tiempo igual y quiero que te relax y eso y te sientas cómoda dentro de la entrevista ok ya escuchaste a rock y hemos visto y hemos desglosado los lentes cronológicos de los de los stories tanto los tuyos como los de rock y también rock y admite lo que pasó esta mañana también acá en la entrevista ahora queremos escuchar tu punto porque la ofensa para lo que rock y entiende que fue un vacilón light porque 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 la ofensa y porque de repente esto de menor se ha convertido realmente algo que no como que se salió ya de control cuéntame mimi bueno yo puse mis stories unos textos que yo les envié yo les envié enviado el año pasado eso no fue de este año el año pasado a rock y le dije chico yo entiendo que tú puedes vacilar pero siempre hay una línea finita entre lo que es el vacilón y un poquito más allá yo estoy pasando por esto ta 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 eso fue todo lo que se discutió en aquel momento así que para la gente que se está preguntando de cuándo son esos mensajes son del año pasado marzo 27 2020 que yo les puedo decir ustedes mire a mí no me molesta porque este es el problema que hay ustedes saben que acusados aquí no hacen esto mismo y digo ustedes en general porque no quiero señalar a nadie en específico ustedes en muchas ocasiones nunca atrapan de manera sexual la vida de una alexandra de una dagmar ustedes no cuestionan en ningún momento estas ciertas figuras que son para ustedes gente que ustedes le tienen cariño pero sin embargo en muchas ocasiones cogen figuras como una ya que contar es una natalia libera una mini pavón y otras más donde todo el tiempo toda la dinámica y de los temas que se habla siempre es cuestionando tratando de desprestigiar y tratando de restarle méritos a lo que uno hace pero yo esto lo estoy diciendo de una manera muy general el orden de los sucesos para que quede claro porque yo si he puesto las pruebas tal cual yo estoy esperando todavía que él muestre todo lo que él ha dicho que lo demuestre con pruebas porque gente es bien fácil usar un micrófono y una red social escribir lo que te da la gana y un micrófono decir lo que te da la gana pero demuéstramelo todo comenzó en que él hace un vacilón yo normal y yo les puedo jurar por mi hijo que yo me eché a reír y yo dije en un story porque estaba hablando de un tema dije a la verdad que la gente a veces habla y voy a estar haciendo un proyecto bien bonito y yo sé que él cogió el bien bonito y empezó a vaciar con el bien bonito y vacilo vacilo y puso varias publicaciones yo nunca le puse nada yo nunca escribí nada todo el mundo sabe que yo no puse nada anoche porque ahora voy a decir una cosa la esposa de rock y en muchas ocasiones en un programa de televisión hablado de mi persona pero claro eso no lo podemos decir porque eso no nos cuenta verdad recuerden que aquí cuenta lo que nos conviene la esposa de rock y como reportera que fue en los de todos los diferentes programas de chisme en muchas ocasiones se sentó habló de mi persona y llegó a juzgarme muchas muchas vidas y muchas de diferentes formas en fin yo nunca he hablado sobre su mujer lo que él está alegando que yo ataque a su mujer yo no puedo creer como porque oye si podemos vacilar vamos a vacilar él me vaciló el puso ayer como tres publicaciones del tema pero yo pongo un post porque yo oye yo no escribí nada de su esposa yo puse un bonito proyecto citando el vacilón mismo del y yo pongo un estoy de esas cosas donde está haciendo algo con un cirujano y por favor no somos niños sabemos que eso ahí son acuerdos de algún tipo de colaboración o lo que sea y yo puse un bonito proyecto o sea que yo le estaba diciendo a él tú me estás montando a mí porque yo y que me paso chapeando cacheteando intercambios según él que volvemos yo espero que él pueda mostrar eso con prueba y las estamos esperando todavía hasta el sol de hoy pero que nadie se atreva porque oye yo ni le falte el respeto ni hable mal de ella yo simplemente puse una publicación que está pública no es que yo no la puse sin autorización está pública yo la puse pero a él le dolió porque mientras tú sí puedas vacilarte a alguien y se la puedas montar a alguien y puedas decir que alguien vive cacheteando de intercambio estamos cool pero cuando alguien te dice que una persona en tu casa y hasta tú mismo cachetea desde tenía mira mira que la palabra está que toma una definición diferente cuando se trata de mí él puede descontricar contra mí hablar basura sobre mí hablar que a mí me va a contratar un motel que una una de estos de condones me debería de con su que así es como se expresa sobre mí y yo no me puedo sentir atacada pero yo pongo un poste que su esposa también con intercambios y eso es un ataque y ay me ofendí entonces somos changuitos por unas cosas pero yo no yo no puedo ser changa él sí se puede poner con la sanguería pero yo no yo no hablé sobre él va más allá y hoy por la mañana yo no había puesto más nada yo no he hablado de él ni de su esposa ni de su hija que es lo más triste de todo que él se atreva a utilizar las hayas como escudo para venir a tratar a justificar las cosas que le ha dicho por eso yo le vuelvo y le pregunto a él que ponga las pruebas hoy por la mañana él ya aquí mismo aceptó que ni q quiso poner el segmento aceptó que fue impulsivo pero yo no puedo ser impulsiva verdad que no porque volvemos el hombre sí puede ser impulsivo el hombre sí se puede burlar de otros pero yo no puedo ser impulsiva verdad que no yo no puedo contestar para atrás porque que es lo más conveniente que yo me quede callada que yo aguante verdad él sí tiene derecho a ser imperfecto él sí tiene derecho a despotar contra la gente a burlarse y que todo el mundo lo coja como vacilón pero yo no puedo vacilar con él ni con su esposa que en muchos momentos hablo de mí de mi vida personal en un programa de televisión la doble gara y hipocresía es impresionante pero cuando tú tienes el poder todas las mañanas de comunicarte con con jóvenes con niños y decirles a la gente mi pabón es una chapeadora y volvemos hoy lo que él hizo fue esto acaba de aceptar yo no me estoy inventando nada él lo dijo y dijo que yo no trabajo lo dijo en muchas ocasiones que yo no trabajo y yo le estoy preguntando al que presente las pruebas él dice que yo le ruego a la gente para que me regale cosas él dice que yo no quiero pagar yo le estoy pidiendo a él que él ponga las pruebas porque eso no tiene nada que ver con vacilón eso es querer desprestigiar a alguien eso quiere poner a la gente una figura pública otra figura por la que quiere ponerla en un mal standing ante la gente ante miles de marcas y agencias que escuchan esos programas y ustedes saben muy bien cómo querer destrozar a alguien y cómo querer levantar a alguien y eso fue lo que él quiso hacer así que vamos a dejar claro esa esa línea de cronológica para que ahora él diga que entonces yo vuelvo a atacarlo yo no te ataque yo me estoy defendiendo porque yo tengo todo el derecho del mundo y hacerlo cuando tú estás diciendo mentiras sobre mí yo 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 yo